La petrolera ExxonMobil suspenderá su operación en Colombia al término de mayo. La empresa también notificó a Sintany Energy que terminará el acuerdo de operación conjunta que tenían para el bloque BMM37. ExxonMobil se retirará del contrato con la Agencia Nacional de Hidrocarburos después de haber obtenido las aprobaciones gubernamentales requeridas, dejando su operación petrolera en Colombia a partir del 31 de mayo del 2023. En el aviso que Patriot Energy Oil & Gas INC, una subsidiaria ExxonMobil enviada a Sintana Energy, informa que con base en los términos del acuerdo de operación conjunta, HOA, por sus siglas en inglés, la empresa había decidido retirarse del mismo. Tanto el HOA como el contrato pertenecen a la propiedad de 43.158 acres conocida como el bloque BMM37, que se encuentra en la cuenca del Valle del Magdalena Medio en Colombia. Sintana Energy manifestó su descontento con la salida de la petrolera del acuerdo que tenían. Estamos decepcionados de que nuestro socio BMM37, durante más de una década ExxonMobil, haya optado voluntariamente por retirarse tanto del HOA como del contrato. La gerencia ha contratado asesores legales y técnicos para que lo ayuden a abordar este inesperado cambio de hecho, expresó Duke Maner, CEO de Sintana, la cual participa en actividades de exploración y desarrollo de petróleo y gas natural en la cuenca del Magdalena de Colombia. Sintana Energy